Música Marcelo, estoy grabando Bien, me grabando Música Ahí estabas viendo hace rato los videos tu y desde el comienzo Marcelo ¿Quién más crees que ahora estés acá y...? Estabas viendo que estaban ahí en la cámara y estaba grabando los videos, viste? Cómo eras cuando empezaste y cómo estás ahora? Molido Bueno, entonces Seguramente alguno Después a ver Que Marcelo está en el centro, pero Marcelo tiene ya Mucha práctica Ya está en condiciones de traerlo al centro Porque hoy una chica me preguntaba, vino a su primera práctica Me preguntaba si Yo los llevaba al centro Pero si los puedo traer al centro Pero cuando... Tienen nivel de venir al centro De todas maneras yo considero que el centro es fácil Porque todo va... En fría india Y allá en el barrio me parece más difícil Porque... Todo es doble mano, o sea Vienen de los dos costados Vienen de frente Hay muchas bicicletas, muchas motos Acá también hay motos en el centro Pero... Nada que ver Por ahí el centro es más interesante Más bien porque hay que cenar acá rato Y eso, pero... De mi punto de vista no... No deja mucho enseñarse al centro Desde mi punto de vista no... No deja mucho enseñarse al centro ¿No? El centro de la... El centro de la... Se suena... Te suena, la parada llena Creo que me han elegido el peor horario que están saliendo chicos de la escuela Bastante, bastante bien Bastante, bastante bien Y ahí si le puede poner fuerza Pero tendría que haber dado Un poquito más Ahí por ejemplo Marcelo Otra vez te olvidé de sacar el cambio de tiempo Claro Ahí vos te estás complicando solo porque mirá la camioneta allá adelante Vos ya te tendría que haber parado Claro, más en medio, ya calculando, ¿me entiendes? Y ganando la posición Claro, y vos quedabas trampeado allá Ya, por supuesto, doctor, ahí te voy a lo pecho No empujan nomás con el hombro No empujan nomás con el hombro porque acá en el centro ya tenéis que aplicarte al ritmo de los semáforos y calculando que ya te dio verde, ya te va a dar verde aquel y acá te van a seguir dando verde todo un verde quiero decir apurado como no hay apurado como no hay en la San Martín vas a la hora de izquierda mira el marcando bien el puerto al tiro si me dice recién lo pone el tiro está grabado yo tengo el oído ahí tenemos el barro le hace falta revolución acá vamos a doblar a la izquierda hasta la hueca en la hueca a la derecha bueno gente acá realmente no puedo enseñarles mucho de todas maneras cuando ustedes entran a una empresa no crean que al otro día lo suben al ônibus y lo mandan a trabajar primero lo mandan al taller para que aprendan un poco ahí después lo mandan a hacer reconocimiento o sea que conozcan la línea y ahí los mismos otros choferes van a decir mirá acá tenés cuidado acá abriste acá entra así toda la línea tiene su secreto acá hay un pared qué sé yo depende de la línea y cuando ustedes estén listos recién lo van a sacar a la calle como puede ser que no lo aprueben hay chicos que estuvieron hasta 30 días 40 días haciendo el reconocimiento y no quedaron así que no crean que cuando pasaron la prueba ya están adentro tienen chances pero no están adentro todavía así que hoy es lunes primer día de la semana y última práctica del día el próximo video sea el viernes bueno hasta acá nomás gracias Marcelo este está en 360 para YouTube bien